Sevilla, buenas noches Le tengo cero porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Y en el mismo sitio y a la misma hora y a la misma hora Se estaba besando con otra persona Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba Y me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba rosario ni libro como rezaba Y en el mismo sitio y a la misma hora, a la misma hora Se estaba besando con otra persona Sevilla, el siguiente estribillo lo cantáis conmigo La noche de la tormenta amare Cómo llovía Cómo llovía La noche de la tormenta amare Cómo llovía Cómo llovía Cómo llovía Con qué paraguamare se taparía Con qué paraguamare se taparía Y en el mismo sitio y a la misma hora Y en el mismo sitio y a la misma hora Se estaba besando con otra persona En este mundo se paga amare Todas las cosas Todas las cosas Y en este mundo se paga amare Todas las cosas Todas las cosas También se secan las flores mares Que son hermosas También se secan las flores mares Que son hermosas Dice herra Y en el mismo sitio A la misma hora Y a la misma hora Se estaba besando Con otra persona